El secretario del gobierno y el coordinador del Comité de Emergencia por Huracanes, Luis González Flores, anunció que el ojo de la tormenta rina prácticamente estaba fuera de Quintana Roo y que ahora comenzará el recuento de los daños. En términos generales, el balance es blanco y los daños mínimos. El director de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez, estableció que el fenómeno se encontraba a 25 kilómetros al oeste-noroeste de Cancún con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y sus vientos siguen disminuyendo.